Siempre, siempre me ha gustado competir contra los mejores y me siento bastante bien de que los mejores sean quienes me ganen. Disfruto mucho cada vez que estoy en Hexatlón, cada vez que corro, cada vez que paso un circuito. A mí no saben lo satisfactorio que es, pues, disfrutar mucho de esas carreras. Sigan viendo Hexatlón, no se lo pierdan, va a estar de verdad bien emocionante porque estuve allá y yo ya sé lo que va a suceder, así que síganlo viendo, disfrútenlo, espero algún día regresar, sea pronto o al final, no lo sé, pero me gustaría mucho, siempre trato de dar lo mejor de mí para que mi rival dé lo mejor de sí. Otra de las cosas, la creatividad de Twitter, de verdad estoy tratando de leer, pues, algunos tweets en lo que estoy en Instagram, en lo que estoy allá. Me gustó mucho el tweet donde está el Spider-Man reconociendo al otro Spider-Man y hace la alusión a que estoy toda la semana esta que viene en televisión porque estoy en Masterchef, Hexatlón, venga la alegría en fin de semana. Disfruto mucho hacer de todo un poquito y tratar de hacerlo lo mejor que puedo para que se vea bien y para poder aportar algo divertido y ya ser la voz de las personas.